Bien, queridos estudiantes, muy buenas noches. Entonces, vamos a dar inicio a esta jornada. Bien, estimados estudiantes, quiero darles la más cordial de las bienvenidas a esta jornada que tiene el objetivo de informarles a ustedes sobre algunas características de los procesos académicos, administrativos y de gestión que ustedes como estudiantes van a necesitar. A lo largo de su carrera. Mi nombre es Janet Tamay Ochoa, soy la coordinadora de la carrera de religión y ciencias humanas que ya está terminando la carrera. En esta noche me acompañan mis compañeros del equipo de la calidad, el magíster Samuel Santa Cruz, que podrán verlo y también leer su nombre ahí en pantalla, la Magiana Guerrero, que ella también es del equipo de la calidad y docente de nuestra carrera. de la carrera de la universidad. Me acompaña también Maritza Jaramillo, del vicerectorado académico, quien nos va a ayudar en esta jornada a darnos el soporte para poder solventar cualquier situación como ya lo hicimos en un inicio. También espero contar con la presencia de la secretaria de la carrera, la licenciada Lady Zambrano, que ustedes la conocerán también para los trámites administrativos que se les ofrezca y una estudiante de la carrera que ya en breves momentos yo le daré la palabra para que pueda compartir con ustedes su experiencia como estudiante de la carrera de religión. Les repito y les reitero la más cordial de las bienvenidas a ustedes, a nuestra carrera de religión, a nuestra universidad, es para nosotros un beneplácito compartir este espacio porque nos permitirá de alguna manera acercarnos, tener ese primer acercamiento en el que trataremos de aclarar sus dudas, disipar esas inquietudes que ustedes tienen y también conocer un poco las expectativas de ustedes con respecto a su ingreso a la carrera y a la universidad. Estamos muy agradecidos con ustedes por ese interés en nuestra carrera de religión. La carrera está pensada para desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo, ante todo guiado por el humanismo de Cristo, para que ustedes en un futuro logren ser esos profesionales integrales con un alto contenido ético y tengan la seguridad de que nosotros como como docentes de la carrera y la universidad en sí tenemos ese compromiso grande para brindarles a ustedes una formación de excelencia, una formación excelente en el aspecto académico, en el aspecto humano, para que ustedes sean esos profesionales buenos que la sociedad tanto necesita. Para nosotros es un placer esta noche contar con la presencia de nuestra querida estudiante Diana San Andrés, pues ella va a compartir con nosotros sus experiencias y a ella está en un quinto ciclo de la carrera de religión. El estudio de una carrera es iniciar una identificación con la cultura, el esfuerzo y la motivación para que alcancemos una formación en el nivel universitario. Entonces, en este momento le doy la palabra a Diana San Andrés. Voy a dejar de compartir la pantalla. Adelante, Diana. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. Gracias. Buenas noches, estimados asistentes. Soy Diana San Andrés, estudiante del quinto ciclo de la carrera de pedagogía en la religión. ¿Qué me motivó a estudiar la carrera de religión? Dios, que es un gran pedagogo. Mi formación como catequista, que ya tengo algunos años, y mi servicio a la iglesia, me puso a pensar en formarme de una manera profesional, en combinar lo que es la fe y la ciencia, mejor educación a niños y jóvenes que tienen tanta información hoy en día, que la tienen a la mano. Mi experiencia dentro de la carrera me da la seguridad de haber elegido una excelente universidad como es la UTPL. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, como es la pandemia, todo el sistema educativo ha dado un giro, un cambio total a lo que es la tecnología. Y la UTPL me demostró que tenía un paso adelante en todo esto. También la UTPL me brinda continuos cursos de formación profesional, existen simposios, en fin, todo esto va a fortalecer tu hoja de vida para que puedas también poder insertarte laboralmente. También existen tutorías, nos encontramos con tutorías con nuestros profesores, maestros, con fechas y horarios preestablecidos. La UTPL también te entrega, pues, libros digitales. Mi proyecto en el futuro, como futura licenciada en pedagogía en la religión, es ocupar un área de pastoral, ocupar áreas de mediación de conflictos a través del diálogo interreligioso. Pero, sobre todo, me gustaría proyectarme en hacer un cambio educacional, en hacer un cambio en el sistema educativo dirigido a familias, a colegios y a escuelas basados en la fe. Yo tenemos que escojar esta carrera, ya que de veras es el futuro. Un presente sin esperanza no puede empezar mejor con una buena formación para niños y para jóvenes que sean empoderados en Cristo. Una educación que no solamente sea basada en emociones, enseñarles a pensar y a desarrollar un pensamiento crítico, hacerse preguntas y fomentar un diálogo permanente. Me despido de ustedes. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Ya lo escucharon ustedes, queridos estudiantes. Una nos ha compartido sus experiencias cuando ya está en un quinto ciclo de la carrera de religión. Muy generosa, Diana, en sus expresiones, porque incluso nos ha comentado un poco de la metodología, de lo que ella puede recibir de parte de nosotros como universidad, y que obviamente también lo van a recibir ustedes, porque la universidad está empeñada en eso, justamente en dar a nuestros estudiantes el aval que necesitan, esa proyección que tanto quieren para que logren alcanzar una formación académica, como repito, altamente ética y humanística. Vamos a hablar un poquito acerca de la descripción del perfil de ingreso. Ustedes ya están en primer ciclo de nuestra querida universidad. Como universidad, ¿qué requerimos de ustedes? Como carrera, ¿qué se requiere de ustedes? Requerimos que ustedes empiecen a pensar rigurosamente, que tengan ese pensamiento crítico, ese pensamiento reflexivo que tanto se necesita hoy en día, que aprendan a comunicarse efectivamente, porque recuerden que nosotros no estamos solos en la vida, formamos parte de una sociedad y como tal tenemos que relacionarnos, tenemos que comunicarnos, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Hoy más que nunca estamos viendo cómo la tecnología nos está salvando, pero también tenemos que hacer un uso racional, aprender a también a poner nuestros propios límites en ese aspecto para que sea más efectivo el uso de estas herramientas que, como digo, hoy en día nos están salvando la vida, están permitiendo que ustedes estudien, incluso nuestros alumnos de presencial están estudiando gracias al uso de la tecnología. Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, del entorno al que pertenecemos, de esa comunidad a la que yo pertenezco, porque ante todo hay que valorar de dónde vengo, qué es lo que soy, eso es importante para empezar una carrera. Actuar como ciudadano responsable para lograr su desarrollo humano. Estudiar a distancia, ya ustedes lo van a ver, es una responsabilidad bastante grande. Nosotros tenemos que poner mucho esfuerzo y dedicación para poder salir avante con el estudio de todas las asignaturas. Cada una demanda de especificidades que ustedes tendrán que estar a la altura y para ello se necesita que sean responsables. Manejar sus emociones en la interrelación social. Miren, hoy mismo estamos viviendo una crisis que nos ha metido a todos en casa o en nuestra comunidad. Entonces, el mismo hecho de estar confinados a veces hace que nosotros pasemos por momentos de ansiedad, de a lo mejor de alguna crisis depresiva, etcétera. Entonces, es bueno tener un buen manejo, un equilibrio de esas emociones para poder relacionarnos sin dañar, sin perjudicar a los que están a nuestro lado. Cuidar su salud y bienestar personal. Ahora estamos llamando más que nunca la reflexión en ese sentido, a que nos cuidemos, a que de alguna manera también pongamos nuestro contingente. ¿Para qué? Para que ya esta pandemia, por Dios, se termine. No estemos esperanzados solo a que a lo mejor la ayuda nos venga de fuera. Empecemos por nosotros mismos a cuidar nuestra salud. Interés por la investigación y para emprender e innovar. En la universidad, ya lo van a notar ustedes en cada una de las asignaturas. Tenemos que estar siempre abiertos a la investigación, a la innovación, a hacer cosas nuevas. En cada materia tendrán talleres, tendrán proyectos, tendrán webinares, etcétera. Muchas cosas que ustedes van a darse cuenta, cómo cada día van despertando ese interés, esa motivación por aprender cosas nuevas. Solidaridad e implicación social. Como les dije al inicio, nosotros no estamos solos. Somos parte de una sociedad. Y como tal, debemos implicarnos, debemos involucrarnos en todos los aspectos que son inherentes justamente a esa convivencia en nuestra sociedad. Y por supuesto, la solidaridad. Ahora más que nunca, debemos ser solidarios. Pensar en esa otra persona que también necesita o que también está pasando por situaciones difíciles, al igual que nosotros. Bien, voy a dejar de compartir pantalla en este momento y le voy a dar el paso a mi compañero, el Magíster Samuel Santa Cruz. Él, como ya lo presenté, es del equipo de la calidad de la carrera de religión y va a trabajar con ustedes un poquito para explicarles la malla, que ustedes me imagino que tendrán mucho interés por ver cuáles son esas asignaturas, esos itinerarios, esas cosas específicas de nuestra carrera. Él va a ahondar un poco en eso. Adelante, Samuel. Ya, buenas noches con todos. Muchas gracias, Janet. También pues soy parte del equipo de calidad. Ya vengo cumpliendo esta función desde el 2016. Y ustedes dirán, ¿qué es eso del equipo de calidad? Pues somos el equipo que ha ido estructurando poco a poco la carrera. Eso es un, unos trámites muy rigurosos que hay que hacer porque hay que entregar informes al CES y con un equipo que iniciamos en el 2016, pues, que fuimos estructurando la carrera de religión. Primero hubo una estructuración que era para que la carrera se dé en nueve ciclos. Imagínense, había, por cada ciclo, o ahora se llama periodo académico, habían hasta siete asignaturas y la carrera pues duraba cuatro años y medio. Pero después, viendo que eso era una camisa de fuerza muy exigente para los estudiantes, incluso los que ahorita están en sexto ciclo, ellos iniciaron con esa malla curricular que les estoy contando. Y muchos, incluso de ellos, no avanzaron, no daban tiempo, no tenían espacio ni tiempo, pues, para avanzar con todas las asignaturas que eran siete y a veces habían unos ciclos que hasta ocho asignaturas tenían que ellos desarrollar, pues, para poder cumplir con las exigencias de la carrera. Y viendo la gran deserción que hubo de estudiantes, porque pensamos que una de las causas era eso, ¿no? Entonces se replanteó el rediseño de la carrera y ahora, como les voy a compartir, la carrera quedó, pues, mejor estructurada, incluso tuvimos que prescindir de asignaturas que parecían que en el comienzo de haberlas planificado eran importantes, pero después nos dimos cuenta que esas asignaturas las podíamos unificar con otras. Y de ahí que, pues, ahora la carrera ya está estructurada solamente en ocho periodos académicos y cada periodo académico ya no tiene siete asignaturas o ocho, sino que, como lo van a ver, ya tiene solamente cinco asignaturas, porque creíamos que las cinco asignaturas en una modalidad de distancia, pues, eran las suficientes y se iban a poder cumplir, pues, los estudiantes, y además con la reestructuración que hicimos, pues, se pudo, como les dije al comienzo, comunificar asignaturas, las que mirábamos las más importantes, y creemos que esta, ya esta estructura nueva que ustedes ya la van a conocer es como la más indicada, pues, para esta carrera. Además, porque, como ustedes saben, la naturaleza de nuestra carrera es muy teórica y, por lo tanto, pues, se necesita que se estudie más, que se lea, ¿no? Y todo eso, pues, para conseguir las competencias que siempre queremos que ustedes las aprendan durante, pues, cada periodo académico. Entonces, ya con esta nueva estructura, ustedes ya poco a poco irán descubriendo otros detalles que en los cuales no me voy a demorar mucho, pero como que les voy a explicar muy, de forma general, la malla. Entonces, como ustedes pueden ver acá, la malla curricular tiene ocho periodos académicos, ya en el primer periodo, miren lo que les estaba comentando, tiene cinco asignaturas. Ustedes pueden ver ahí la filosofía, historia de la educación, política pública y marco legal en educación, introducción a la filosofía, de la cual yo soy profesor, y creo que ustedes ya, muchos de ustedes entraron en la primer tutoría que hubo el lunes, aunque esperaba más asistencia, pero no los vi a los demás, donde vimos indicaciones generales. Entonces, está otra asignatura que es Humanismo Universidad de Cultura, de la cual la profesora Liliana Guerrero es la autora, y también es la que lleva esta asignatura, y la última asignatura que es lectura de redacción de textos académicos. Entonces, como ustedes pueden ver, son cinco asignaturas por periodo, diferente a la estructura que teníamos antes, que eran casi de siete y de ocho asignaturas por periodo. Aquí ustedes pueden ver el número de horas que tiene cada asignatura. Por ejemplo, filosofía e historia de la educación tiene 144 horas, eso equivale a tres créditos, y aquí esos cuadritos que ustedes miran acá, pues es como la división que se hace de los componentes que se tiene por cada asignatura. Entonces, hay un componente docente, quiere decir que dentro de la asignatura, el docente va a tener algunas actividades, va a planificar algunas actividades, que tienen que ver con la orientación del docente. Habrán otras actividades que son de aprendizaje práctico experimental, que son 32 horas, y que son también actividades que ustedes tienen que hacer, pero ya de una manera distinta. Y los aprendizajes que se llaman autónomo, aprendizaje autónomo, que son 64 horas, y pues que por lo general son las actividades que ustedes, los estudiantes, tienen que hacer, como lecturas, como trabajos, prepararse para los cuestionarios, para las evaluaciones. Entonces, aquí ustedes pueden ver que la primera asignatura, pues tiene tres créditos, la segunda asignatura tiene cuatro créditos, que corresponden a 192 horas, la introducción a la filosofía, tiene cuatro créditos también, o sea, tiene mayor peso, y la de Humanismo, Universidad y Cultura, tiene dos créditos, y también la de lectura y redacción, tiene dos créditos. Y todos estos cuadritos siempre van a ser lo mismo, ¿no? Un componente de docencia, un componente de práctica experimental, y un componente de aprendizaje autónomo, que es lo que ustedes miran cuando entran a Canvas, y como están divididas las actividades que son calificadas, ¿no? Entonces, en el segundo bimestre, o segundo periodo académico, también es lo mismo. Miren, hay cinco asignaturas, y ustedes se van dando cuenta que hay unos colorcitos, ¿no? Aquí que de pronto ustedes no los identifican mucho, pero por ejemplo hay un color celeste, hay un color un poquito como amarillo, y entonces eso quiere decir que estas asignaturas tienen ciertos campos de formación, por ejemplo, Introducción a la Filosofía, y Humanismo, Universidad y Cultura, son asignaturas que nosotros les llamamos de Integración, Integración, Cultura y Saberes. Y estas, por ejemplo, que son como más de amarillo, son asignaturas más teóricas, ¿no? Entonces, aquí vamos mirando esos colores, por ejemplo, estos que se llaman, que son de otro color, pertenecen a un campo de formación que es de lenguaje, ¿no? Entonces, ahí hemos tratado, pues, de irlas clasificando a las asignaturas. Pero igual, pues, como les dije al comienzo, la carrera es su naturaleza, es muy teórica por lo general, aunque pues hayan estas pequeñas diferencias acá, ¿no? En el segundo periodo, como ustedes pueden ver, también están cinco asignaturas. Aquí ya empiezan a ver ustedes asignaturas, por ejemplo, que tienen que ver con la filosofía, hay otras que tienen que ver con la educación, hay unas que tienen que ver con la teología, como esta que se llama Introducción a la Biblia, Historia de las Religiones, ¿no? Que hay una, como una crítica, porque a veces algunos la historia de las religiones la ubican en la teología y hay otros que la ubican en la filosofía, pero sobre todo, más parece que pertenece a la filosofía, ¿no? Pero hay una discusión sobre eso. Aquí en el tercer periodo, miren, también hay cinco asignaturas, ¿no? Aquí hay una asignatura de teología, aquí hay una asignatura de educación, otra de educación, hay una de investigación, que es de epistemología. En el cuarto periodo también tienen lo mismo, miren, una asignatura de educación, otra de educación, y aquí en el cuarto periodo empiezan a ver los prácticos. ¿Qué son los prácticos? Son asignaturas donde ustedes tienen que ir haciendo prácticas porque su función, o sea, el perfil, como ya se les había señalado antes, el perfil de ustedes es que van a ser docentes. Entonces, desde el cuarto periodo, ustedes ya tienen que empezar a hacer unas prácticas para que vayan forjando y para que vayan desarrollando esas capacidades de docencia y de pedagogía, pues que es, al fin y al cabo, el perfil de egreso que ustedes van a obtener a partir del cuarto ciclo empiezan a ver los prácticos, que es como una materia, también ustedes saben, hay un profesor que les asesora y tienen algunas cosas que ir cumpliendo, algunas actividades que tienen que ir cumpliendo. También está la asignatura de ética moral, de la cual es tutora y autora también la magíster Janet Lamay. Y miren aquí hay otra materia de historia del cristianismo. Hasta aquí, o sea, es lo mismo, miren, cinco asignaturas por periodo, ¿ya? Estas asignaturas están basadas o tienen como un eje transversal que se llaman proyectos integradores de saberes. Entonces, hasta el cuarto periodo, pues miren, hay un proyecto que se tiene también que ir cumpliendo transversalmente, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, no se van a dar cuenta de eso, sino que a partir, pues, de lo que vaya mirando en cada asignatura, pues esto se tiene que ir dando de manera transversal. Y me paso del cuarto periodo, me paso al sexto, porque no quiero ir, pues, por todos los periodos, porque sería hablar de lo mismo prácticamente, porque todo está estructurado de la misma manera. Y aquí en el cuarto periodo sí hay algo que, perdón, en el sexto periodo empieza a aparecer algo que sí es bueno que lo expliquemos un poquito. Y es la cuestión de los itinerarios. En el sexto periodo empiezan a haber los itinerarios. O sea, ustedes van a tener itinerarios en el sexto, en el séptimo y en el octavo periodo. Estas de acá, pues, son asignaturas normales, perdón que se me fue. Estas de aquí son asignaturas normales, como las que ya hemos explicado. Aquí, por ejemplo, aparece el practicum 2, también, que tienen que hacer actividades relacionadas a prácticas. Y aquí aparecen ya los itinerarios. ¿Qué son los itinerarios? Son como, de alguna manera, asignaturas que le van a llevar a ustedes a especializarse en ciertas áreas de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes terminen la carrera, si es que se fueron por un solo itinerario, pues, van a salir también como con una especialización, porque escogieron ese itinerario desde el sexto periodo. Y aquí hay algo muy importante, que si ustedes, por ejemplo, escogen, hay dos itinerarios. Si ustedes escogen el primero, entonces, desde el sexto periodo, si ustedes escogen el primer itinerario, también tendrían que coger el primer itinerario en el séptimo. Y también, en el octavo periodo, tendrían que coger el primer itinerario. O sea, si se fueron por el primer itinerario desde un comienzo, tienen que acabar con el primer itinerario. Y si se escogieron el segundo, de la misma manera. ¿Todo eso para qué? Para que ustedes se hagan especializados en uno de los dos itinerarios. Y cada itinerario, como se van a dar cuenta, pues, tiene una asignatura que va, pues, por el lado de ese itinerario. Por ejemplo, en el itinerario 1 está principios eclesiales. Entonces, todas las asignaturas que ustedes van a ver en ese itinerario 1, que se llama principios eclesiales, pues, tienen que ver, pues, con ese tema. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, hay mediación y resolución de conflictos. En otro itinerario hay eclesiología. Entonces, todas las asignaturas, pues, tienen que ver con este itinerario 1, que es principios eclesiales. Y si escogen el itinerario 2, se llama gestión pastoral. ¿Qué quiere decir? Que todas las asignaturas que ustedes van a ver en el sexto, séptimo y octavo ciclo, van a corresponder a este tema de gestión pastoral y social. En este caso, por ejemplo, miren, el itinerario del sexto periodo es nueva evangelización y catequesis que corresponde al itinerario 2. Entonces, aquí la clave es que ustedes se vayan por un itinerario en los tres periodos, pues, que ya les he explicado, del sexto, séptimo y octavo periodo. Entonces, eso es a nivel general lo que es la maya. Pues, hay otros detalles, ¿no? Que me gustaría explicarles, pero por el tiempo, pues, vamos a dejar ahí. Espero, pues, que si hay preguntas al final, las podamos responder. Bueno, entonces, vamos a explicar también algo que me han pedido, que es la suficiencia en la lengua extranjera. ¿No? Entonces, primero, pues, hay que... Va a haber una diapositiva donde ustedes van a encontrar teléfonos, email y otras formas de comunicarse, ¿no? Y de enterarse de una mejor forma de cómo es que ustedes tienen que también poder cumplir con este requisito que es la suficiencia en lengua extranjera. ¿Cómo se lo puede hacer este requisito? Que es un requisito, pues, para graduarse. Si ustedes no lo cumplen, pues, no se pueden graduar. Entonces, para las carreras anteriores de STS, yo, por ejemplo, yo estudié aquí en la universidad también una licenciatura. Otra licenciatura la estudié en Colombia, en la Universidad Javeriana. Y otra licenciatura la estudié aquí, en la UTL. Y a mí me tocó en ese tiempo, por ejemplo, cumplir con cuatro niveles de inglés. En ese tiempo no había lo que se llaman academias. Y a mí, pues, me tocaba hacerle los ingleses como cualquier asignatura. Incluso en uno de los niveles me quedé y me tocó repetir. Y ustedes saben siempre que, o bueno, en mi caso siempre los idiomas no han sido, pues, como mi fuerte. Pero igual tuve que cumplir los cuatro niveles de inglés que se pedían en esa época, pues, para poder graduarme, ¿no? Entonces, ahora, con las nuevas carreras que son rediseñadas a partir del 2020, como que las cosas han cambiado un poquito. Y ahora hay tres formas como ustedes ven tener la suficiencia en inglés o el requisito, pues, también que se les exige en la carrera para graduarse. Entonces, hay una opción que es el examen de idoneidad. Hay otra que es mostrando o como requisito tener un certificado internacional. y otra es a partir de las de las academias. Cada una de esas las vamos a explicar a continuación. Entonces, para estudiantes como ustedes, que son de carreras nuevas y rediseñadas, primero, el examen de idoneidad consiste en la rendición de un examen de validación de conocimientos, cuya finalidad será la emisión de un informe de idoneidad en la lengua extranjera. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes ya más o menos saben dominar, comprender el inglés, entonces, lo que ustedes tienen que hacer es presentarse a un examen de idoneidad y si es que sale favorecido, pues, ya usted se le registra ya una calificación ya que le van a validar pues, para para este requisito de la suficiencia de inglés en la carrera. Ya. No se registra nota porque, o sea, no es una materia como las otras que se miran dentro de la malla, sino que simplemente se, como aquí se les mencionaba, se emite un informe ya del examen de validación de conocimientos. Es un informe que se le emite y ahí, pues, se mira si es que aprobaron o no. Y se dan tres oportunidades de evaluación por ciclo. O sea, es que si es que usted no aprobó la primera oportunidad tiene, pues, hasta tres oportunidades para aprobar eso. Como les decía, es un requisito de graduación, ¿no? El estudiante debe demostrar suficiencia y lo puede hacer desde el primer ciclo y máximo hasta antes de que se matricule en el último periodo académico. O sea, no tienen que esperar hasta el final para rendir eso, sino que ojalá que lo vayan haciendo en los periodos del comienzo o del medio, pero no dejen esto hasta el último ciclo. Es responsabilidad de los estudiantes de mostrar el nivel de suficiencia y por lo tanto pues ustedes son los que tienen que responsabilizarse en estudiar, en retomar, si es que ya han tenido clases de inglés y mirar pues el medio, el que ustedes quieran o la opción que ustedes vean mejor pues para poder validar esa suficiencia en inglés. Como les dije antes en las carreras, en la carrera de ciencias humanas y religiosas, los ingleses estaban como dentro de la malla curricular como asignaturas, pero pues ahora ha cambiado ese proceso. Entonces, también la otra opción ya es que ustedes demuestren a través de un certificado que hayan hecho un curso en el exterior o lo que sea, que ustedes puedan demostrar a través de ese certificado pues que tienen ya la suficiencia de inglés. Entonces, esos certificados pueden ser de TOEFL, IELTS, CAT, PET y los otros que están acá. Esos certificados tendrán una validez de cuatro años, pero por ejemplo en el caso de IELTS y TOEFL, esos como que siempre vienen con un periodo de caducidad, entonces en ellos tendrían que mirar hasta cuánto es la caducidad de esos certificados. Entonces, mostrando un certificado de estos que se miran acá, también ustedes pueden cumplir con ese requisito. ¿Ya? La otra, bueno, para el procedimiento para entregar el certificado pues es que sea notariado, ¿no? Y que haya un reporte de calificación pues del marco europeo, ¿no? Es como un estándar europeo que mide la suficiencia pues de una lengua extranjera. Y esos certificados se validarán tanto para las carreras de STS, que no es el caso de ustedes, y para las carreras nuevas que son las que en las que ustedes están como la carrera de religión. también pueden hacerlo a través de las academias. En este caso hay tres academias, Crespirson, Cambridge y Berlitz. ¿No? Estas tutorías no se ofrecen dentro, pues como les dije, dentro de la malla curricular sino que se ofrecen a través de educación continua que son cursos que son de libre acceso pero para esto sí creo que se tiene que pagar. Entonces ahí pues cada academia tiene su propia metodología ¿No? Y se brindan unas tutorías semanales y al final de todas las tutorías lo que ustedes hacen es defender una validación de conocimientos y ese reporte de calificación pues se registra en el expediente académico. Entonces eso es a través de las academias. Y aquí están pues los datos generales si ustedes quieren informarse más pueden esta presentación pues también se la voy a enviar a Janet para que ella les haga llegar también a ustedes a través del WhatsApp si se puede y que ustedes tengan estos datos informativos acá donde se pueden enterar de más cosas si es que no les creo entendido aquí por ejemplo están las personas encargadas de las academias de Pearson de Cambridge de Perlitz ¿Ya? y también los temas los temas otros temas que se pueden hacer a partir de los servicios operativos que tenemos en la PTL donde por ejemplo está encargada María Dolores aquí está el correo y con ellos pues también se pueden comunicar pues de mi parte les agradezco mucho la atención espero no haberles aburrido y si hay preguntas entonces pues al final las trataremos de responder y pues de mi parte les doy y les auguro desde ya los mayores éxitos en esta carrera y esperamos pues que como decían antes no contar con estudiantes que no solamente estén por cumplir por obtener un título sino que también ustedes nos ayuden a nosotros a mejorar y que juntos profesores y estudiantes hagamos pues de esta carrera y de la universidad pues lo mejor para que salgamos profesionales con unos aprendizajes de calidad y que eso después lo podamos revertir en la sociedad que es la que nos espera muchas gracias bien muchísimas gracias Samuel sí efectivamente en el chat yo ya les he puesto la dirección donde ustedes pueden averiguar sobre la suficiencia en el idioma extranjero el link las personas encargadas que de acuerdo a las academias para que ustedes puedan averiguar y recibir toda la información que necesitan con respecto a este tema importante bien vamos entonces a continuar ahora corresponde un poco ver lo que como ustedes saben están estudiando en una modalidad a distancia lo que implica algunas situaciones especialmente en torno a que tendrían que manejar la situación con respecto al tema de tutorías estudiar a distancia significa que nosotros tenemos que recibir las tutorías recibir todos los conocimientos de parte de nuestros docentes a través de una tutoría ya en esta semana que iniciamos algunos de ustedes ya habrán recibido algunas tutorías de sus docentes aquí quiero hacer un poquito hincapié en este tema cuando ingresamos a la universidad a veces no sabemos exactamente a qué nos referimos con el tema de la tutoría la tutoría es un espacio que el docente se conecta para qué para resolver esas inquietudes que ustedes tienen con respecto a los contenidos entonces si el docente les dice voy a hacer la tutoría de 5 a 7 de la tarde entonces ustedes tienen que en ese horario conectarse para que le puedan preguntar para que puedan disipar esas dudas que tengan con respecto a los contenidos de la asignatura o a las actividades porque a veces no se comprende alguna actividad que tengo que realizar cuál es la metodología qué mismo es lo que tengo que hacer entonces ese es el espacio para preguntar entonces no es obligatoria pero sí ustedes tendrían que aprovechar esa circunstancia y conectarse en ese horario para que puedan averiguar con su docente todo lo que respecta a la asignatura y que obviamente a ustedes les puede causar alguna inquietud o a lo mejor no comprenden entonces cuál es el objetivo de esta tutoría justamente orientar la formación de los estudiantes apoyarles en el desarrollo de esas competencias personales y profesionales lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura cada asignatura tiene planteado unos resultados de aprendizaje ustedes lo pueden ver en la planificación entonces con cada actividad que se plantea se pretende lograr algo un resultado entonces la tutoría es justamente para eso para apoyar para que reforzar con nuestros estudiantes esas actividades que a lo mejor no las entienden bien o que el estudiante también diga de su parte o requiera una explicación acerca de una tarea porque trabajamos con tareas ya ustedes hayan revisado el canvas y van a ver en cada asignatura ya lo explicó el magister Samuel Santa Cruz tenemos en cada asignatura componentes de en contacto con el docente de práctico experimental y autónomo dentro de cada componente tenemos actividades tenemos tareas que cumplir entonces si alguno tiene dudas el espacio para todo eso es la tutoría apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes el docente cuando hace la tutoría también hace una explicación breve de la temática que va a abordar o que nos toca con respecto al plan docente a su desarrollo entonces eso se convierte en un recurso que obviamente se lo sube también al aula y ustedes siempre lo tendrán a la mano pero que mejor que ustedes ingresen a la tutoría y puedan preguntarle directamente al docente y no desaprovechar esa oportunidad y también la tutoría el objetivo es evaluar y retroalimentar las actividades formativas como les vengo explicando cada una de esas actividades les puede explicar el docente y decir qué es lo que tienen que hacer y cómo la van a desarrollar la metodología etcétera cómo estudiar en la modalidad a distancia ya ustedes son parte de esta modalidad de estudio entonces la labor tutorial es justamente ofrecer ese acompañamiento académico permanente para mediar en el aprendizaje y el estudiante cuenta en primer lugar con una plataforma que es el EVA donde ustedes entran y revisan sus asignaturas y dentro de cada asignatura todo lo que les vengo explicando con respecto a las tareas en cada uno de los componentes aparte que también tienen ahí virtualizada una guía donde van a ver en el programa de estudio van a ver todo lo que se refiere a la materia y en los módulos van a ir viendo también esos contenidos que están ahí detallados en el aula tienen recursos porque nosotros como docentes subimos archivos subimos videos todo lo que ustedes puedan necesitar para apoyarse en sus aprendizajes y por supuesto lo tienen al tutor a su docente él es quien les va a explicar de la mejor manera todo lo que ustedes necesitan saber cuando lo va a hacer en la tutoría entonces si ustedes ingresan pueden tener la oportunidad de preguntar y de primera mano y de la fuente que deben obtener esas respuestas a sus inquietudes con respecto a los contenidos que tienen que abordar pero nosotros como estudiantes a distancia necesitamos tener en primer lugar un orden necesitamos ser ordenados necesitamos ser trabajadores necesitamos una autovaloración entonces debemos empezar en primer lugar por una revisión de esos materiales ustedes ya tienen acceso a sus asignaturas entonces la primera tarea que deberían hacer es una revisión exhaustiva de todo lo que hay porque solo así podrán decir a ver esto no entiendo entonces eso ya es para preguntarle al tutor por el medio que sea por la tutoría por mensajería pero ya pueden preguntarle por eso es necesario revisar para que si algo no lo entienden lo anoten y lo tengan listo para el momento de la tutoría o del intercambio a través de mensajería ponerse un horario personal ¿por qué? porque ustedes tienen no una tienen cinco materias entonces tengo que ponerme un horario para saber a esta materia le dedico tal espacio a esta otra tal espacio porque cada una demanda de un tiempo en cada una están planificadas actividades que ustedes deben cumplir entonces hay que tener un orden hay que ponerse un horario personal tienen el horario de tutoría que como repito no es obligatorio pero en cambio deberían aprovechar para poder saber todas esas cosas que necesitan y la ejecución de actividades que demanda un tiempo sustancial ¿por qué? porque a lo mejor un docente manda a realizar un ensayo no sé alguien a lo mejor les pone un cuestionario bueno tantas cosas que pueden ser dentro de estas actividades y que ustedes necesitan organizarse para poderlas ejecutar entonces todo eso va a desencadenar si nosotros cumplimos con todos estos requerimientos ustedes indudablemente van a tener aprendizajes significativos ¿no es cierto? por eso tenemos que estar siempre motivados por aprender ahora ¿cómo se van a comunicar ustedes con su tutor? tenemos algunos canales de comunicación por ejemplo el chat de tutoría y consulta lo que les digo son esas dos horas que el docente les pone a ustedes un link un link de Zoom para que ustedes puedan ingresar y preguntar esas cosas que aún no la tienen claro mensajería bueno algunos docentes no lo hacen otros sí a veces se comunican con sus estudiantes por grupos de WhatsApp pero también tenemos la mensajería del correo ustedes pueden escribirle a su docente y decirle esto no entiendo y explíqueme por favor o como sea entonces pueden tranquilamente a través de esta mensajería los anuncios académicos si ustedes ingresan al aula van a ver un apartado en la parte superior izquierda del aula que dice anuncios ustedes le dan clic ahí se les despliega los anuncios que su docente tutor va colocando entonces ¿qué es un anuncio? un anuncio es un espacio que el docente coloca ahí donde va explicando qué actividades tenemos esta semana qué contenido se van a abordar va a hacer una breve síntesis de ese contenido va a recordarles que están acercándose actividades y que ustedes tienen que ir trabajando etcétera ¿sí? entonces como ven el compromiso de la universidad y el compromiso de los tutores es acoger escuchar apoyar asesorar evaluar valorar etcétera ¿no es cierto? y ustedes también tienen esos mismos compromisos porque como digo estudiar a distancia demanda de una cantidad de tiempo significativa y una gran responsabilidad pero cuando ustedes ya cojan la dinámica de estudio van a darse cuenta que no es tampoco es una cosa del otro mundo y van a ir saliendo avante conforme vayan yendo ciclo a ciclo van adquiriendo esa experiencia que se necesita para continuar bien ahora vamos a hablar un poco del perfil de egreso ustedes se preguntarán y dirán bueno ¿qué es lo que voy a lograr cuando yo ya termine la carrera? entonces cuando ustedes terminen la carrera van a ser capaces de diseñar y planificar procesos académicos desde los métodos pedagógicos que demanda la educación actual van a poder construir implementar escenarios en contextos pedagógicos y comunidades de aprendizaje fundamentados en principios éticos organizar esos procesos didácticos innovadores orientados al desarrollo integral de la persona en situaciones concretas van a poder analizar la problemática social y educativa del país donde identifiquen específicamente temas como la desigualdad social la inequidad para integrar esta realidad al ejercicio de su profesión y dar posibles soluciones a través de proyectos por ejemplo promover en todo momento la inclusión de las personas a una educación integral y de calidad que garantice la igualdad de oportunidades desarrollar la autonomía en su práctica profesional de manera reflexiva y crítica bien entonces todas esas cosas van a poder ustedes realizar como licenciados en pedagogía de la religión cuando terminen esta carrera maravillosa que han tenido a bien elegir bien hasta ahí hemos expuesto en forma detallada a lo que se refiere a la carrera ahora queremos dar un espacio aquí para un poquito conocernos interactuar también de parte de ustedes conocer esos compromisos que han hecho al momento de ingresar a la carrera y que a nosotros nos interesa porque tendremos que saber a qué se comprometen ustedes qué son esos esfuerzos que están dispuestos a hacer cuáles son para poder llevar adelante su carrera entonces y en esta parte voy a darle el paso a la magíster Liliana Guerrero ella es también docente de humanismo autora docente de nuestra carrera y es integrante del equipo de la calidad de la carrera muy buenas noches con todos y con todas realmente es un gusto ver que este grupo tan selecto se haya decidido por la carrera de religión pues realmente todos sus docentes estamos capacitados para darles lo mejor y que ustedes se puedan desenvolver de la mejor manera en la construcción del reino de Dios en una sociedad que básicamente prima lo líquido y lo efímero pues ya han escuchado a los magísteres Janet y Samuel entonces ahora les motivo a que podamos cada uno pues hacer un compromiso frente a lo que hemos escuchado muchas de las veces algunos estudiantes me han dicho mire este yo hago misiones no solo doy clases doy convivencias la vida religiosa también tiene sus compromisos pero hay que comprender que con una buena organización del tiempo se puede alcanzar muchas cosas entonces es cuestión también de sentarnos tener su agenda sea electrónica sea que la tenga de manera física pero es indispensable tener los tiempos concretos para cada cosa porque si pensamos que tal tarea es para la siguiente semana todavía tengo yo que sé unos ocho días y nos confiamos y no vamos avanzando poco a poco y más bien que las cosas estén bien hechas y lo más importante es que como nos estamos formando como docentes debemos entender que la motivación intrínseca tiene que ser más fuerte que la extrínseca o sea más allá de la calificación que les pongamos cada uno de nosotros es el por qué ustedes están en esta licenciatura y supongo pues que quieren dejar su huellita un granito de arena en esta sociedad que tanto lo necesita entonces la universidad va a apoyar esta formación pero también se requiere de dedicación y perseverancia bueno ahora les voy a compartir un código de la aplicación Mentimeter no sé si ya la podemos todos visualizar y les voy a colocar también el enlace en el chat entonces sea mediante el chat dando un clic en el enlace o también ingresando a menti.com vamos a ubicar el código que nos aparece en la parte de arriba 3926 81 67 entonces hacemos todos por favor este ejercicio pueden ingresar directo desde el enlace que ubique en el chat o podemos también ingresar a menti.com si lo desean desde el celular colocar el código y vamos a participar con una palabra o frase corta que exprese a qué se compromete usted en este ciclo después de haber escuchado toda la presentación de la carrera igual si hay alguna duda la pueden exponer en el en el chat ah muy bien ya se conectó Ali muchas gracias continuar hasta el final muy bien si a veces bueno uno también su experiencia personal estamos en el séptimo ciclo y como que queremos desmayar porque ya nos dieron también más obligaciones en nuestros trabajos entonces este compromiso pues no solamente sería para este ciclo sería para toda la carrera muy bien vemos la constancia bien educar y evangelizar si lo que se trata es que todo lo que se aprenda pues se lo haga práctico sí que se lo interiorice como lo explicó la magisteria que en las tutorías ustedes se pueden conectar y decir mire yo no entiendo este párrafo esta parte yo pienso que este otro filósofo complementa tal idea entonces así se va aprendiendo porque nosotros vamos a impartir conocimientos entonces si nosotros tenemos dudas imagínense si nos hacen alguna pregunta en el salón clase que les vamos a decir a nuestros estudiantes entonces la universidad la oportunidad para validar conocimientos porque se entiende que normalmente pues leemos bastante entonces validamos conocimientos solventamos dudas y obviamente pues vamos también a obtener un título universitario que nos acredita a uno de nuestros trabajos o algún sueño específico que cada uno tenga se han conectado ya seis personas los demás igual pueden utilizar el enlace o también ingresen por favor a menti.com y ubican el código muy bien la pasión si es importante también aquí la atención bueno el amor que es transversal para poder evangelizar y bueno si enfocado también en Cristo igual desde la como nuestra titulación pues pertenece a la sección de filosofía y teología se va a ahondar bastante en la figura de Cristo bueno en sí antiguo testamento nuevo testamento pues es imperante que conozcamos realmente y profundicemos las asignaturas para poder servir de la mejor manera no se trata solamente de me leo entiendo ahí lo básico me voy a la prueba saco el mínimo un siete y y ya pasé la materia sino que de lo que ustedes me están escribiendo aquí pues básicamente si no le ponemos pasión no vamos a poder cumplir todos estos lindos compromisos que ustedes están ubicando bueno y es verdad con la gracia de Dios y con la gracia de Dios que nos va guiando pues este es un medio donde nos vamos a profesionalizar nada es imposible igualmente veo que la palabra amor está dándose a relucir ¿no? y esta transversalidad es importante comprenderlo ¿no? y miren como el profesor de filosofía debatir qué es el amor y desde qué punto podemos decir o hay algún concepto específico de lo que es el amor en cuanto al reino de Dios pues decimos que que el mismo es el amor de Dios en nuestro corazón etcétera miren cuántas cosas podemos debatir y eso mismo llevarlo a un nivel de nuestros estudiantes entonces no solamente se trata de obtener el título sino en ahondar en profundizar y sentirnos preparados en el aula clase para poder responder a esta sociedad que tanto necesita y los que están dando clase pues sabrán que los jóvenes los niños tienen muchas dudas tienen muchas dudas y al inicio siempre nos prueban nos prueban para ver cuánto sabemos y así también nos ganamos su respeto entonces esta organización esta perseverancia pues va mucho más allá y me gusta que que sus compromisos no solamente vayan para este ciclo sino que se están comprometiendo para toda la titulación bueno la fe inquebrantable va a haber momentos va a haber momentos que a veces el trabajo les va a agobiar y el también cumplir con la universidad entonces ahí pues tenemos que con la gracia de Dios con ese compromiso ese sacrificio esa constancia esa pasión enfocados en Cristo salir en adelante y se puede lograr miren los que somos ahora sus docentes pues tuvimos este proceso y lo hemos alcanzado entonces todos podemos llegar a ello bueno muchas gracias a todos por su participación ahora me gustaría escucharles a unas tres personas que voluntariamente pues quieran exponer su compromiso desde su experiencia personal tal vez sus miedos quieren hacernos alguna consulta en medio de ello pero que quieran presentarse y expresarse por el tiempo les vamos a permitir a unas tres personas no sé quién es quién es la valiente o el valiente y bueno mi mi pasión por la por estudiar lo que es religión nació desde el momento en que pasé por varias iglesias y me di cuenta que faltaba más guía hacia los jóvenes a los adolescentes que que les hace falta a los papás también entonces yo dije cómo cómo ayudo y me puse a investigar por mí mismo y me di cuenta que necesito aprender mucho más para poder ayudar a estas personas entonces por esa razón entré a estudiar esta carrera muy bien justamente de eso se trata que lo que nos decidimos hacer pues está enfocado en un compromiso social no solamente se trata del título o de ir bueno voy a ser profesor que obviamente tendrá un rédito económico sino que quiero realmente afrontar situaciones que he observado y supongo que la mayoría pues si eligieron esta carrera pues sobre todo es por ello ya les digo que nada es fácil en la vida pero lo difícil vale la pena muy bien le escuchamos a otra persona más muy buenas tardes compañeros es un gusto compartir también con ustedes aquí buenas tardes licenciados y buenas tardes compañeros bueno yo como usted se da cuenta y a mi nombre ya se dice algo entonces yo vengo de lejos estoy en Ibarra y llegué aquí en Ecuador como misionero y vengo de de república centroafricana vengo de África entonces a mí me gusta mucho lo que es la misión lo que es la pastoral entonces yo me di cuenta que me hace falta algo para poder llegar a la gente llevar a Jesús que que es el centro de nuestra vida ¿no? entonces por eso que quiero ponerme a a estudiar la pedagogía de la religión para poder eh llegar a la gente con más eh o sea aportar más con un una metodología que se puede servir como decía la compañera que ya está avanzada en el estudio y pues nos hace falta también lo que es la la pedagogía porque Jesús también es un gran pedagogo pero cuando nos demos cuenta en su enseñanza es eh bastante práctico y y que se ve también se nota esta pedagogía que tiene y pues eh yo más que todo con toda la experiencia que he vivido en mi y del la diferencia que he visto aquí también eh me me he tomado esta 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 decisión de poder estudiar algo de pedagogía no solo para trabajar en el ámbito pastoral sino también en el ámbito educativo si Dios quiere regresar en mi país con una nueva metodología de de educación también para poder ayudar a los niños a los jóvenes en mi país eso gracias eh Ludoví muchas gracias gracias por ese ese criterio excelente eh ahora quisiera también este Lili eh con tu permiso darle la palabra a Diego Nachipucha dije bien adelante Diego muchas gracias eh mi nombre es Diego soy de Guayaquil eh fui misionero en una comunidad religiosa eh me retiré en el 2017 eh y actualmente estoy en Guayaquil trabajo con mi papá eh la verdad es que no me sentía cómodo y que me hacía falta algo a mi vida entonces buscando a través de la realidad de mi vida me faltaba Jesús me faltaba lo que es la esencia de quería estudiar quería seguir este creciendo como como persona y también como aportar algo espiritual a a donde estoy y a mi vida eh personalmente y me di cuenta que aquí donde estoy hace falta mucho lo que significa ser ser humano ser persona valorarse como persona apostar por lo bueno y como yo puedo ayudar desde la experiencia que yo tuve en una comunidad como yo puedo enseñar a los demás que este vivir de lo bueno vivir de los valores este que se puede ser feliz también me di cuenta que esta universidad parte la enseñanza desde la humanidad de Cristo entonces eso como que me conectó como que con con mayor agrado y me tomé el reto yo dije yo quiero esto para para mi vida entonces me decidí y pues aquí estoy gracias a Dios gracias a la familia gracias a ustedes que me dieron la posibilidad de estar aquí bien Diego muchas gracias por su participación si en realidad todos tenemos experiencias interesantes y yo al menos espero que lo puedan compartir durante la titulación ir reforzando ir comprendiendo muchas cuestiones que son interesantes en realidad ese espíritu misionero que veo que tienen los que han hablado en este espacio pues se se va a ver mucho más retroalimentado con una formación académica todo es importante en la vida la universidad de la vida pues también nos marca nos marca y las experiencias que ya tenemos en pastoral como docentes pues también nos habrán hecho tomar la decisión de requerir una formación más profunda dentro del campus universitario pues la UTPL les recibe con mucho cariño nosotros pues desde la visión del humanismo de Cristo formamos a los estudiantes de todas las carreras mi persona es la autora de humanismo universidad y cultura entonces como usted está en primer ciclo tenemos el gusto de compartir porque la materia pertenece a la sección de filosofía y teología pues estamos siempre a las órdenes queremos apoyarlos no solamente por cumplir un trabajo más sino porque nos importa nos importa el desarrollo profesional espiritual académico de cada uno de ustedes entonces lo importante es que aprovechemos todos los espacios que ya se han especificado y ahora bueno que estamos algunos docentes de la titulación pues a las personas que no han participado y desean hacerlo pues estamos prestos a que nos hagan alguna consulta entonces no sé si hay alguien que quiera participar en este momento ok buenas noches de nuevo Yanet muchísimas gracias por abrir este espacio y a todos los compañeros yo tengo dos preguntas cuando yo me inscribí a la a la carrera lo que hablaba Samuel ahora de los ciclos y de las cinco asignaturas que había por cada por cada ciclo yo solamente pude escoger tres por temas de tiempo y por temas de la comunidad mi pregunta es esas dos materias que en el primer ciclo no seleccioné cuando las puedo ver o como las puedo más adelante con el tiempo y con la organización que tenga de verlas ya bien José Andrés al respecto qué buena la pregunta porque eso sí me gustaría más que más que nada hacer una recomendación en lo posible tratemos de ir cubriendo en cada periodo todas las asignaturas para luego no tener problemas ¿por qué digo problemas? no porque no se oferten nosotros ofertamos todas las asignaturas a ver ya tenemos estudiantes en sexto ciclo pero sin embargo están ofertadas todas las asignaturas desde primero ¿eso qué significa José Andrés y todos? que por ejemplo las que no tomó este periodo puede tomarlas en el siguiente yo puedo autorizarle que tome hasta seis asignaturas ya puedo autorizar como coordinadora o quien esté en mi lugar para ese entonces porque ya tenemos un cambio de estructura entonces lo recomendable es ir aprobando todas las materias para que no se les acumule porque la experiencia nos ha enseñado algunas cosas por ejemplo nuestros estudiantes de ciencias humanas y religiosas miren tengo estudiantes que así mismo fueron dejando 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 las asignaturas la malla ya prácticamente la terminamos hemos decidido ofertar todavía el octavo ciclo en ciencias humanas y las materias de práctico para dar la posibilidad de que los estudiantes vayan tomándolas pero ya hay muchas asignaturas que no están ofertadas y en ese caso tienen que tomarlas por validación es decir es otra modalidad que la universidad les ofrece pero ya no es lo mismo que como ustedes tienen ahora están cursando la malla están tan cercanos con el docente pueden preguntar es muy diferente entonces mi sugerencia es ir tomando todas las asignaturas que tienen en el ciclo eso sería lo ideal que si por A o B no pudieron o dejaron una o dos tratar de tomarlas en lo posible en el ciclo siguiente pero no ir dejando para que no se acumule para después eso José Andrés bien muchísimas gracias Janet no sé si alguien más desea plantear otra pregunta a ver Ludovic en el chat me pregunta con respecto a los itinerarios propuestos en los tres últimos periodos bien tenemos nosotros dos itinerarios cada uno de ellos tiene tres asignaturas que la toman en octavo perdón en sexto en séptimo y en octavo entonces cuando ustedes terminen la carrera salen con una especialidad de acuerdo de acuerdo al itinerario que hayan elegido ¿sí? es decir si eligieron el itinerario uno pues la especialidad de ustedes será en relación a ese itinerario si eligieron el itinerario dos su especialidad será sobre el itinerario dos sí pero eso es así o sea tienen que seguir si elijo en sexto ciclo el itinerario uno ese mismo lo tengo que tomar en el séptimo y en el octavo con las materias distintas obviamente porque son tres asignaturas que se dan en cada itinerario eso para la pregunta de Ludovic José Andrés bien mira tengo una pregunta con los canales de comunicación a nosotros nos va a llegar un correo electrónico cuando el docente tenga el espacio de la tutoría o tenga la clase ¿sí? a ver pregunta sí pregunta es que yo recibí por ejemplo de Humanidades el correo electrónico y estoy viendo que está en anuncios pero ahora el profesor Samuel dijo que él había esperado que hubiese más participación en el encuentro que tuvo esta semana pero no me llegó correo de él y entonces fui a ver anuncios en la asignatura de él y allá está efectivamente el anuncio cuando cuando nos envían un anuncio no nos llega la información del correo electrónico no a ver cuando el docente pone un anuncio ese anuncio no quiere decir que ustedes en el correo electrónico van a recibir alguna alerta de que tienen un anuncio no ustedes tienen la obligación de ingresar a su aula a su asignatura y ir al tema anuncios abrir ahí y ver qué les ha puesto el docente o sea esa es una obligación lo que el docente a lo mejor les envíe por correo son alertas en cuanto a las actividades ya debe haberles enviado también el docente a lo mejor porque yo lo he hecho en mi materia en mis materias yo les envío mediante correo el link y les indico el día martes de 7 a 9 de la noche tendremos la tutoría de la materia de ética por ejemplo ya eso sí se envía por el correo pero los anuncios es una obligación de ustedes ingresar y eso sí lo recalco ¿saben por qué? porque a veces uno pone se mata detallando en el anuncio tantas cosas y resulta que el estudiante coge y envía un mensaje preguntando algo que está en el anuncio ¿ya? pero sin embargo como no ingresó y no revisó no ve lo que le ha puesto el profesor entonces es como la obligación ingresar al aula y ver el anuncio para saber qué les ha puesto el profesor porque ahí también se recuerda las actividades que están próximas o las que ya están vigentes para que ustedes las realicen entonces una buena práctica como estudiantes es justamente esa de nuevo gracias de nuevo por ejemplo en humanismo como se encontró este inconveniente se creó un video orientativo que les acabé de colocar en el chat que les puede servir si es que están en mi materia también lo que yo indico ahí les puede servir para las otras materias y depende de cada docente hay docentes que colocan el anuncio y también envían mensaje privado por canvas también depende de la configuración del correo porque si ustedes le configuran a que todo lo de canvas les llegue pues básicamente llegará ese anuncio el problema es que cuando activan esa opción pues llega absolutamente todo y algunos estudiantes no les gusta lo bloquean y luego dicen parece que el docente no ha enviado nada ya es cuestión de gustos de organización pero cada semana va a haber siempre un anuncio académico bien alguien me decía Galaxy justamente me decía que sería bueno que los docentes además del anuncio envíen por el mensajero una nota ya van a darse cuenta que el docente envía muchas cosas por correo les envía aparte del anuncio también les envían yo le digo porque yo también como docente tengo esa práctica siempre estoy enviando por correo reiterando algunas cosas puntualizando haciendo énfasis entonces sí pero como digo los anuncios están ahí solo tienen que ingresar al aula y revisar entonces miren ustedes están estudiando una materia entonces no podría ser posible que nos salga que por ejemplo en el historial de interacción que diga no se ha conectado hace dos semanas eso sería eso es eso es imposible como estudiantes tenemos que estar ahí así como nosotros los docentes también ustedes como estudiantes igual tienen que ingresar y tienen que ver todo lo que hay en el aula cualquier novedad que pueda haber ahí en el tema anuncios a veces también el profesor sube alguna cosa algún algún recurso entonces tienen que ustedes estar pendientes de todo lo que hay en el aula Liliana en el chat les ha compartido un video orientativo sobre el canvas y el desarrollo de humanismo ella es la autora de humanismo y les ha compartido ahí un link para que ustedes puedan es como un manual ¿no? que justamente ella misma creo que lo elaboró entonces para que ustedes seguían un poco en cómo esas buenas costumbres y cómo tienen que hacer este proceso para que sea más efectiva esa comunicación de ustedes bien no sé si alguna otra pregunta bien creo que que no hay más preguntas entonces llegaríamos con esto a la finalización no sin antes agradecer nuevamente por la presencia de ustedes aquí porque para nosotros como digo ha sido muy significativo quiero que ustedes se sientan acogidos y apoyados con la confianza necesaria para asumir sus estudios que haya sobre todo esa claridad de las ventajas de cursar la carrera de pedagogía de la religión porque indudablemente es una carrera que garantiza su formación integral atendiendo con ello a la visión de la UTPL que es el humanismo de Cristo ya lo dijeron ustedes algo me faltaba yo necesitaba algo más algo tenía un vacío es justamente eso lo que nosotros pretendemos llenar ese vacío que ustedes tienen de alguna manera porque nosotros como universidad lo que queremos es estar muy cercanos que nuestros estudiantes se sientan que pueden ellos desarrollarse en nuestra universidad porque si hablamos del humanismo de Cristo pues acoge defiende y promueve en la sociedad el producto y la reflexión de esa experiencia humana para atender justamente con ello a las necesidades de la educación y de nuestra sociedad entonces no nos queda más queridos estudiantes que agradecerles infinitamente por esta participación de ustedes a través de esta jornada de orientación a la carrera sepan que esto es simplemente un evento pero nosotros estaremos todo el tiempo en contacto ustedes me pueden escribir a mí aunque yo no sea la profesora de la materia que tienen la duda porque yo puedo guiar hacia la persona que corresponda si ustedes necesitan hacer un trámite y no saben cómo escríbanme por favor con toda confianza yo les voy a poner mi correo aquí en el chat para que ustedes lo tengan y me puedan escribir ante cualquier duda y yo les voy a direccionar al responsable operativo encargado de lo que ustedes necesitan Necesita perdone hay una consultita en el chat del diácono Arturo Pastuche ya a ver adelante Arturo disculpa una consulta me saca de la duda este tengo números aquí de paralelos que dicen 100 101 102 103 en las tutorías ahí me sacaría de la duda porque no sabía si conectarme al el lunes o el martes o el miércoles o el jueves porque está ahí discúlpenme Arturo cada profesor pone su horario de tutoría entonces por ejemplo para el 101 habrá un horario y un link de tutoría igual para el 102 para el 103 es decir cada asignatura está con un número y su paralelo que le corresponde tiene un número entonces dependiendo del horario que le haya establecido el docente será lo que se tenga que conectar por ejemplo a lo mejor le ponen humanismo al de 9 a 11 de la mañana entonces Liliana o el tutor que le haya correspondido le enviará un link y un horario de tutoría al que usted se debe conectar entonces a ese el que debe elegir a lo mejor como estamos en primera semana se me ocurre que a lo mejor todavía como no hay la asignación de algunos paralelos porque como extendimos las matrículas para dar apertura para dar facilidad a los estudiantes entonces también asimismo la asignación a docentes ha tardado un poco justamente el día de hoy creo que Liliana te sumaron tres paralelos más de humanismo entonces justamente esa es la situación pero cada docente tiene que enviar el link de tutoría y el horario en el que se tienen que conectar los estudiantes ¿sí? Tengo una pregunta disculpen claro claro con respecto a las tutorías ¿ya? hay un profesor creo que es de lectura y redacción de texto creo que es las tutorías las tiene de once de la mañana a una y de doce y media a dos y media de la tarde esas ya están estipuladas a esa hora no hay forma de que uno las pueda ver en horario de noche no a ver el docente pone a ver repítame los horarios por favor de once a una ya ese es correcto y creo de doce y media a dos y media de la tarde a ver sí a ver el segundo horario me extraña un poco porque o sea en ese horario se supone que no se deben poner tutorías pero yo lo voy a consultar porque a lo mejor sea de nuestro algún tutor de Quito porque en los centros regionales de Quito y de Guayaquil nuestro personal docente allá trabaja en un horario diferente al nuestro de acá de Loja por ejemplo ya que trabajamos en las dos jornadas entonces a lo mejor sea por eso que pusieron este horario pero con respecto al cambio del horario el docente tutor es el que pone el horario pero dentro de una banda de horarios que la universidad nos da entonces como digo vuelvo y repito el segundo horario me sorprende un poco pero yo voy a averiguar qué es lo que está pasando en ese sentido pero no es posible como usted dice este que se cambie el horario de la tutoría no es posible porque eso ya es de acuerdo la disponibilidad del docente porque tenemos hay docentes que tienen ocho diez paralelos doce paralelos entonces tiene que poner un horario para cada uno de esos paralelos en ese sentido no creo que haya la facilidad de que el docente cambie el horario pero sin embargo como vuelvo y repito la tutoría no es obligatoria pero si es necesaria para que ustedes puedan esclarecer alguna duda con respecto a la asignatura el docente va a subir un recurso que graba justamente en el horario de la tutoría haciendo énfasis en los temas abordados y en las actividades a realizar ese recurso siempre lo pondrá en el anuncio o en algún sitio del aula entonces ustedes también pueden acceder a ese recurso para saber de qué fue la tutoría sin embargo si tuvieran una duda y no pudieron ingresar en ese horario siempre estará la mensajería siempre podrán escribirle a su docente para que les les informe el docente tiene la obligación de responder entre 24 y 48 horas ¿sí? o sea es una obligación que nosotros tenemos para responder a nuestros estudiantes entonces no pasará más de dos días en que usted reciba una respuesta de parte de su profesor ok gracias disculpe tengo otra pregunta claro tengo este dos horarios en el en el mismo el mismo horario digo el día lunes martes miércoles jueves 19 horas a 21 horas humanismo y política pública tutorías en la misma hora no sé si me pueden ya como como repito arturo la tutoría no es obligatoria entonces lo que usted puede hacer es por ejemplo si le coinciden las dos asignaturas en el horario y usted necesita ingresar a las dos para preguntar por ejemplo a la una podría ingresar de siete a ocho de la noche en ese lapso no es que usted va a estar conectado una hora simplemente se conecta y pregunta lo que necesita porque para eso es la tutoría y luego en la otra asignatura ingresa a las ocho de la noche y le pregunta a su otro tutor con respecto a alguna cosa que no esté clara y así por eso no hay ningún problema porque problema tendríamos cuando fuese obligatorio ahí sí entonces tengo que conectarme a las dos a la misma hora que hago ahí nos veríamos en un problema pero en este caso no porque la tutoría es el recurso para nosotros preguntar esas inquietudes entonces como digo si tengo ese inconveniente a la una me conecto a las siete y a la otra a las ocho y puedo preguntar y tranquilamente zafo de dudas entendido gracias alguna otra pregunta sí buenas noches buenas noches hermana dígame buenas noches felices pascuas a todos bueno yo estoy motivada de de haber elegido esta carrera pero a la vez ahorita sí que ya me asusté bueno primero tengo que organizarme en mi agenda y luego porque yo este realmente esperé a esta primera reunión para ver bueno qué mismo es lo que hay que ver pero ya me asusta que dice que hay horario que está chocándose en horarios yo digo y ahora estoy como las del prekinder como decían y ahora como tengo que entrar al aula para ver entonces estoy preocupada así es que no se puede hacer que mi preocupación sea exagerada pero realmente yo no sé nada de horarios y cosas por el destino eso a ver a ver a ver a ver hermana usted tiene en primer ciclo cinco asignaturas ya cada docente de sus asignaturas le asigna un horario no vuelvo a repetir no quiere decir que usted obligadamente tendrá que entrar a ese horario y cumplir cada horario de lo que el docente le ha dicho no le asigna un horario para poder resolver esas dudas que usted tiene con respecto a la asignatura por decir algo la materia de filosofía de la educación le pusieron horario de cuatro a seis de la tarde ya entonces usted sabe porque ya usted lo pone a su horario sabe que si usted tiene una duda en ese horario puede ingresar y preguntarle al docente no quiere decir que va a estar conectada las dos horas no es para que usted pueda resolver esas dudas inquietudes con respecto a la materia y así cada materia entonces usted va a tener un pequeño horario donde diga filosofía de cuatro a seis humanismo el día martes de nueve a once lectura y redacción de textos académicos me ha puesto el jueves de quince a diecisiete horas así entonces es para que usted sepa en qué horario el docente va a estar conectado y usted se puede conectar para resolver sus inquietudes y no hay que asustarse todo lo contrario estamos aquí para crecer cada día para innovar para aprender y si algo no se le pregunto a mi tutor entro a la tutoría y le pregunto o le escribo también o me escribe a mí para yo direccionarle pero no hay que temer porque no tenemos nada que temer estamos para aprender ¿sí? muchas gracias bien ¿alguna otra inquietud? muy bien entonces queridos estudiantes ahora sí daríamos por terminada esta jornada que me ha parecido maravilloso porque hemos contado con todos nuestros estudiantes que para nosotros eso es lo que esperamos eso es lo que anhelamos que se dé esta que se dé esta tutoría para nosotros poder tener este contacto cercano con cada uno y que sea el inicio de nuestra relación que va a durar como ustedes ya saben cuatro años que vamos a estar compartiendo a través de muchísimas actividades de las asignaturas y para mí simplemente decirles que yo deseo para ustedes lo mejor que culminen con éxito su carrera que llegado el momento podamos brindar juntos cuando terminen y se gradúen y puedan culminar esos proyectos que tanto han anhelado y que para nosotros también son significativos quiero agradecer muchísimo la presencia de ustedes de mis compañeros del equipo de la calidad de Maritza Jaramillo que nos ha ayudado como soporte de los demás docentes que han acudido aquí a esta cita por si acaso ustedes tuvieran dudas en fin a todas las personas que han hecho posible que nosotros podamos estar conectados en esta jornada que sin duda es enriquecedora para todos que Dios los bendiga mucho y que este sea un gran inicio de la carrera de pedagogía de la religión bien ahora sí muchas bendiciones y será hasta pronto queridos estudiantes gracias gracias